Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa del día de hoy con muchísimas pilas. Lo tengo a Rodri también, la estamos esperando a Marinita que estaba con algún problema ahí con su conexión. Lo tenemos a Javier Martínez en la operación técnica, en la radio, como siempre, en Ecomedios. Estamos muy contentos de estar acá. Al señor Cristian, el Ghost Dátola, que está por ahí en algún lugar del mundo escuchando o trabajando, así que es nuestro productor general. Así que empezamos el programa de hoy, un programa extra large, como el fin de semana. ¿Qué haces, Rodri? ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Buenas tardes. Bueno, tenés mucho trabajo hoy, hay fútbol. Me diste la gran alegría recién que juega Racing a las 4 menos cuarto en línea privada. No me acordaba. Y estoy feliz porque fui a correr antes, porque si no yo en general cuando terminamos el programa me como una fruta y me voy a correr, pero no. Por suerte fui por la mañana. Así que estoy contento que me quedo. ¿Cómo? En Paraná, 15.45 contra Patronato. Ah, mirá. A ver, vamos a saludar a Marina, a ver si la tenemos en línea, porque estamos con un problema con Marina. Marina, ¿nos estás escuchando? Hola, Macu. Buenas tardes. Sí, cada tanto se va y viene la voz, pero estoy acá, viva. Viva y sana. Pará, yo la estoy escuchando bien, tal vez un poquito más bajo que otros programas. ¿Vos, Rodri? Sí, también un poquito más bajo, pero está. La estoy escuchando un poquito más bajo, así que por ahí vemos si podemos. Tenemos una conexión un poco baja, se ve, pero... No, 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 ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. ¿Todo bien? Qué lindo día, ¿no? Qué temperatura, hace calor, ¿no? En Buenos Aires. Hermoso, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires, Macu. Hermoso el día de hoy. A prepararse porque se viene un poco de lluvia y te lo voy a contar en un ratito. Ah, mirá, mirá. Bueno, a ver, anoche... Les cuento, anoche hicieron un festejo. Yo tengo... Sí. Tres hijos. Dos hijos y dos socios que son dueños de la empresa Undefining, definido, UNDF. Y ayer cumplieron dos años e hicieron como una fiesta en donde entraban, había un cupo de personas, que eran muchas, yo cuando me fui estaban empezando a llegar, y a comer nos invitaron, divinos, nos invitaron a los padres. Entonces, ahí fue mi ex mujer con su novio, yo tuve que compartir como si fuera un, no sé, el casamiento de mis hijos, pero era divertido. Después estaba la mamá de Joaco, otro de los socios, que su marido trabaja en Colombia, con lo cual estaba sola. Y después estaban los chimales, que son los papás de Ramiro, otro de los socios. Cuando te digo socio, los chicos tienen 24 años y 22 años, todos chiquitos, todos, viste. Hace poquito que dejaron de ser adolescentes, casi te diría los de 22. Y hicieron una reunión que, la verdad que yo, feliz, chocho, ahí, acá cerquita en el Paseo de la Infanta, en un lugar que se llama La Mala, que capaz que Rodríguez conoce, por ahí si vino algún día, no sé. Es un lugar muy lindo. Así que chocho, chocho, viste, con los chicos y estaba mirando un poco la estrategia que tiene Undefined y ellos, al cumplir dos años, han hecho un gran éxito con esta marca. No, no lo digo porque sean de los cuatro o dos mis hijos, pero lo veo como, lo veo objetivamente y han hecho un, o sea, no venden ropa, sino que venden una experiencia. Y eso, eso es debido a Instagram y a las redes sociales. Es decir, ahora estamos todos muy pendientes del teléfono y de eso, aparte para comprar, para vender, obviamente. Sí. Pero el teléfono pasó a ser, como viste, o sea, vos decís un local de ropa y ya casi ni te lo imaginás. La mayoría de gente, suponete, de 50 para abajo ya compra todo online, más con la cuarentena y con la pandemia. Viste, la gente se está animando. Fíjate vos las publicidades, los bancos, ¿qué ponen? Gente mayor que le dice a su nieto, no, no, te voy a transferir. O sea, están las generaciones, o sea, los publicistas están jugando con incorporar a las nuevas generaciones, perdón, a las generaciones mayores como yo, por ejemplo, o más grandes, que en todas las publicidades los bancos dicen, el nieto le dice al abuelo, ¿pero qué? ¿Sabés, abuelo? O al padre, ¿qué? ¿Pero en serio me vas a transferir? ¿Sabés? Claro, ¿se creen que somos boludos los grandes? Sí, sabemos, chicos, sí, sabemos. Esto es para los publicistas que nos toman de boludos, ¿no? O sea, realmente la gente ya sabe, las fintech vinieron para quedarse, vos abrís una cuenta en 10 minutos en cualquier lugar, en cualquier banco. O sea, entonces, yo les decía ayer a los chicos, inventaron una empresa de buzos y de ropa, pero realmente es una experiencia. O sea, los buzos son divinos. Y aparte tuvieron, para mí, insisto con esta mirada objetiva que tengo sobre la marca, para mí hicieron la mejor estrategia del año de una empresa argentina, que fue poner a Kea, ¿saben quién es Kea? Canta, o sea, es un cantante que tiene como 4 millones de seguidores en Instagram. Lo pusieron a Kea como el modelo del buzo nuevo, que nunca hicieron un buzo que no sea de color negro, hicieron una expectativa que crearon a través de como un mes y medio de la oveja negra y en realidad sacaron un buzo blanco con Kea. Al momento, aquel que se meta ahora a ver en Instagram de Kea, se escribe K-H-E-A, tiene al momento, y yo creo que paró acá, pero fíjense la cantidad, 460.000 reproducciones el video de la presentación del buzo. Y todo el mundo, claro, los 4 millones de seguidores que tiene Kea, pensaban que Kea iba a sacar una nueva canción. O sea, fue tanto en la calidad del video y todo lo demás que hicieron, mírenlo, o sea, no es porque, insisto con la mirada objetiva que estoy teniendo. Entonces lo que digo es, cuando una experiencia es buena, cuando un negocio es bueno, así como está pasando con los unicornios argentinos y demás, cuando una empresa es buena y tiene talento atrás, Argentina ofrece posibilidades. Entonces, cuando uno mira, o sea, mira el país como está, con casi 50% de pobres, no lo puedo creer. Entonces hay que, son los políticos, son responsables absolutos de esta situación. También nosotros los habitantes que los elegimos y también que no participamos, etcétera. Pero yo lo que digo es que Argentina tiene ese talento que es un talento que tiene muchísima gente y que muchas veces la dinámica del país, la forma del país y todo lo demás no permite ese desarrollo. Así que espero que en los próximos años, y aparte porque estoy marcando que las nuevas generaciones son mucho más talentosas que nuestras generaciones. Entonces, los incluyo a ustedes, chicos que tienen 20 y pico años. Es decir, Argentina da oportunidades a gente, pero 50% de pobres, el nivel de educación es malísimo, la seguridad es mala. O sea, hay un montón de cosas que hay que luchar para esta Argentina para que vaya adelante. Pero bueno, en este caso voy a rescatar esta empresa, Undefine, que es la empresa de dos de mis hijos y dos chicos más, que es un ejemplo de cómo realmente si uno... Y son trabajadores, ¿eh? Están a las 8 y media de la mañana y son las 8 de la noche y siguen en la oficina. Son muy trabajadores. Y le dieron trabajo a mucha gente. Una primera señora que hacía los buzos, después ahora todo... O sea, ahora hacen mucha cantidad, pero le dan mucha cantidad de trabajo a mucha gente. Y todo lo que recaudan lo ponen otra vez a producir. No tienen un mango, ¿eh? Los sigo ayudando, les aclaro a todo el mundo. No tienen un mango, porque todo lo que hacen lo producen. Lo producen y lo producen. Lo poco, lo mucho que hacen, lo producen todo. Así que bueno, les quiero... Los quiero felicitar a los cuatro chicos y bueno, la experiencia de anoche, que aparte nos hayan invitado a comer. Después nos rajamos, ¿eh? Porque a las 12 de la noche empezaban a llegar todos, yo me fui. Porque, viste, tenía miedo que alguno... Yo estaba en mis tres hijos. Que alguno me dijera, pa, ya es momento, rajate. Así que bueno, ahí estamos. Los felicito por si alguien está escuchando de mi familia. Hoy vamos a hablar... El fin de semana extra, extra large, vamos a hablar con Willy Sabino. Willy es manager o gerente general de una estancia que se llama La Bamba. Alguna vez hablamos con él, es divina. Yo la conozco de otra época, de hace más de 10 años. Aunque Willy me ha invitado, no he podido ir en todo este año, el año pasado. Así que hoy vamos a hablar un poquito... Hoy tenemos mucha onda San Antonio de Areco, ¿no, Rodri? Porque la casona, la caza, o perdón, la carra se llama, es una histórica casona de 1780, que también es, que a mí me gustó mucho, lo había en Instagram, y es una casona que es un restaurante de San Antonio de Areco. Así que vamos a hablar con él. Sí, sí, Joaquín, que es el hijo de los dueños. Exacto, vamos a hablar con Joaquín. Después se viene Bada, que es una muestra muy buena de arte, que la organiza Ana Espineto. Vamos a hablar con Ana Espineto. Supongo que la hace, no hablé con esa, pero supongo que la hace acá en la rural. Así que vamos a hablar con Ana. Vuelve después del 2020, que no se hizo, obviamente. Voy a hablar con un amigo después que hace muchos años... O sea, lo vi en algún momento acá porque corre como yo, lo vi en el Largo de Palermo, porque yo venía corriendo por tiempo y no pude parar. Así que nos saludamos, qué sé yo. Él armó una empresa increíble de almacenamiento de cosas. Así que está lleno de, ¿viste cómo se llaman los que hay en los puertos? ¿Cómo se llaman los lockers enormes? Que él tiene uno o dos lugares en el Gran Buenos Aires, creo que uno en Bellavista, porque es de Bellavista, y otro no sé en qué otra zona. Empezó con un crédito de 40.000 pesos que le dio un banco. Ahora tiene no sé cuánta cantidad de lockers o de estos como especie de galpones chicos que almacena a la gente desde ladrillos hasta, no sé, muebles, lo que sea. Después vamos a hablar con Hernán de Laurentes. El socio de Marcelo tiene y le hacen vinos. No tienen bodega, pero hacen unos vinos riquísimos. Vamos a hablar con Hernán, que es un empresario. Y te diría que fue casi el primer empresario, se lo voy a preguntar a Hernán, creo que fue el primer empresario en la Argentina que vendió autos por internet, de autos.com. Él inventó esa marca. Después creo que la vendió. Bueno, hoy tenemos la columna de Martín Rebaudino como siempre, y este programa va a estar súper divertido. Así que no sé si está Willy Sabino, ¿ya lo tenemos chicos? Está, está, niña. ¿Qué soy? Hola Willy, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá Macu. Hola, Macu, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Yo siempre te tengo ahí en el radar, ¿viste? Porque me parece que tienen ustedes una opción muy divertida, muy linda con la bamba, muy cercana a Buenos Aires, y que siempre hay que estar atento que en cualquier momento agarrar el auto y poder ir, ¿no? No, sí, sí. Desde ya, ¿cómo se llama? Y nada, ya es como que hasta que somos amigos, Macu, de tantas entrevistas que hemos tenido, ya nos seguimos con las redes y nada. Sí, totalmente. Yo conozco de vos, estuviste esquiando hace poco, me parece, con una familia lindísima, ahí siempre con muchos amigos, ¿eh? Viste que uno se conoce sin conocerse, es increíble eso, ¿eh? Hicimos un viaje en Motorhome, por toda la costa oeste de Estados Unidos. Muy recomendable. ¿Ah, mirá? ¿Con tu familia? Sí, 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 sí. Casi un mes, desde México a Canadá. Contame, a ver, tomate dos minutos y contanos esa experiencia. Un programón, la verdad que se lo recomiendo a las familias, nada, pasamos por diferentes lugares, por ejemplo Disney, ¿no? O parques de diversión, otros lugares, y le preguntás a los chicos qué es lo que más les gustó, y es la parte de estar en familia en Motorhome, de compartir, de conocer lugares, muchos parques nacionales, de hacer un viaje totalmente diferente, y bueno, y ahora con la pandemia y todo esto, la verdad que era una alternativa muy buena, lo veníamos pensando siempre, muchas veces lo hicimos con Lule, viajes en Motorhome, y esta vez, bueno, lo planeamos con tiempo, aprovechamos, bueno, nos vacunamos con los chicos, con el colegio por Wi-Fi, ahí se enganchaban temprano, a las 5 de la mañana estaban enganchados, y teníamos que buscar un lugarcito con Wi-Fi, y bueno, ahí, de México a Canadá, la idea original era ir a Canadá, pero bueno, Canadá no se puede pasar en auto, no se podía pasar en auto, así que nada, llegamos hasta Seattle, hasta Washington, en el estado de Washington, y nada, a mí me encanta la vida al aire libre, muchísimos parques nacionales, así que te puedo contar de todos los parques nacionales, de todos esos lugares que están buenísimos. Pero qué lindo, ¿y salieron desde México, desde algún lugar de México o no? No, llegamos a Los Ángeles, que es el aeropuerto que es más fácil para llegar, y ahí hicimos una parte en auto y parte en motocom, pero en auto fuimos hasta San Diego, que ahorita no se pueden cruzar las fronteras, pero llegamos a la frontera donde, nada, de un lado veían la bandera de México, y ahí empezamos para arriba, nos desviamos un poquito para el lado de todo lo que es Las Vegas, porque teníamos un evento de turismo ahí, así que aprovechamos un par de días de pasar por Las Vegas, hicimos todo lo que es el parque nacional, que está el descanso del Colorado, en tres horas y media, y después toda la autopista que da el Pacífico, la parte que más me gustó fue la parte de Oregon, que era lo que uno se imagina antes, la parte de lo que es Los Ángeles y San Francisco, ¿te acuerdas? Que la uno que es ese viaje tan conocido, pero ahora está todo muy desarrollado, toda esta parte, y la parte de Oregon para arriba es espectacular, es espectacular. Los pueblos más llenarios... Aparte, pasaste por... Bueno, California es uno de los estados que, a nivel país, es uno de los más ricos del mundo, es una cosa impresionante, lo que es California es increíble. Ahí mencionaste dos ciudades que yo conocí, que para mí son dos preferidas, no sé si mencionaste San Francisco, pero es una preferida mía, mencionaste San Diego, que a mí me encanta, me gusta más que Miami, es divina, me llevaron... Todo lo que yo estoy... La experiencia que estoy contando, fui invitado por empresas, por United, me acuerdo que nos llevó a un grupo de periodistas. San Diego, maravilloso, y nombraste una ciudad que es espléndida, que es Seattle. Sí. Y sabés que, bueno, tal cual lo que vos decís, pero bueno, ahora lo que noté mucho, en las grandes ciudades principalmente, porque yo no miraba siempre al lado del turismo, lo que son, cómo les pegó todo lo que es la pandemia, las grandes ciudades de San Francisco, San Diego, Seattle, toda esa parte, los distritos financieros, o sea, la parte donde uno está acostumbrado a ir a visitar, esas partes están muertas, ahora hay todo lo que explota, está el aire libre. Pero Willy, fíjate lo que está pasando en Buenos Aires, hay un desarrollo, como se hizo en otros lugares del mundo, que toda la city va a tener, o sea, las oficinas van a ser departamentos, van a empezar a ser habitados por gente para vivir, no para oficinas. Tal cual, y por eso la oferta de La Bamba es tan buena, ¿no? Porque es a una hora y media acá de Buenos Aires, y nada, tenés un hotel de lujo. Contame un poquitito, recordemos un poco la historia de La Bamba, porque yo fui cuando era de Los Aldao, y son, por ejemplo, después vamos a hablar con La Carra, que es un restaurante de ahí de Areco, que debés conocer mucho vos, que es una casona de 1780. Todavía no lo conozco, lo sigo por las redes. La Carra Pinto Areco es. Sí, 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 no lo conozco, lo sigo por las redes, me encanta lo que están ofreciendo, porque es lo que busca la gente, ahí en el campo. Contanos un poquitito, cómo es esta nueva época, porque también ustedes tienen un servicio de helicóptero, a ver, quiénes son los dueños de La Bamba, cuánto hace que tienen esta nueva etapa de La Bamba, y cuánto hace que estás vos ahí. Te cuento un poquitito. La Bamba, bueno, fue uno de los primeros hoteles en abrir el turismo rural en Argentina, ya por 1980, 1983, 1987, como bien decía, la familia Dao, que es una precursor con La Bamba. La Bamba es una estancia que tiene, es muy linda, es una estancia que tiene muchas historias, de 1810, perdón, 1830, o sea que, más allá de que tiene un parque particular de Taís, una casa estilo colonial, pintada de un rojo fuerte, bien federal, en esa época se dividían entre federales chumitarios, y bueno, La Bamba es bien federal, y se pintaban las estancias del color que los identificaba, estaban las blancas, las coloradas, quedaban a 17 kilómetros de San Antonio de Areco, y en el, te cuento un poquito rápido, en el 2010, en el 2000, perdón, en el 2007, una familia francesa con Jean-François de Coe, que es una persona que se dedica a la cartelería a nivel mundial, estaba buscando su lugar de polo en Argentina, Argentina es conocida por el polo, por los caballos, por las canchas, por los jugadores, y él quería tener su lugar acá en Argentina, que quedaba en diferentes lugares, pero bueno, empezó a buscar, y él pidió una lista de diferentes propiedades para ir a ver, y nada, le dijeron, y quiero algo bien tradicional, le pusieron La Bamba así como, que era algo para empezar y para que descarte, porque se imaginaban que iba a inclinarse por Pilar, por esas áreas más cercanas a Buenos Aires, tal cual, llegó a La Bamba, y dijo, este es el lugar, no quiero ver más nada, no, pero San Francisco tenemos un montón de listas, no, no, no quiero ver más nada, y se quedó a dormir, en el estadio, porque funcionaba ya como un hotel, se quedó a dormir toda esa semana en el hotel, negoció todo, bueno, y la terminó comprando, la cerramos en el 2008, durante casi tres años, que la remodelamos totalmente, me uno ahí, porque yo era proveedor de él, en ese momento, yo me ocupé, yo me ocupé de ayudarlo, con toda la parte de decoración, teníamos un local de decoración como mujer, y bueno, la mujer de él, que es la que se ocupaba de todo lo que era la parte de armado, la parte de arquitectura, y de decoradores interiores, nos contrató a nosotros, y bueno, hicimos un montón de cosas juntos, y bueno, nos llevamos muy bien en conjunto, confiaron mucho nosotros, y bueno, después buscaron un gerente, y le dije, bueno, Pascal, acá lo tenés enfrente, estaba buscando yo también, por diferentes cosas, un trabajo, porque la verdad que el local de ese momento no estaba funcionando bien, y nada, y bueno, quedé como gerente, nunca en mi vida había estudiado, había trabajado en hotelería, mi mujer sí, pero yo seguía con el hotel, y bueno, empezamos juntos desde el 2010, y tuvimos que empezar a cambiar todo lo que era el target que tenía la bomba, porque antes era un lugar más, no era tan de lujo como ellos le quisieron poner, así que tuvimos que empezar a viajar, empezar a venderlo en el mundo, y la posicionamos, y hasta ahora llevo a esta parte nueva con la pandemia, que nosotros casi, después de haber hecho ese trabajo muy bien, porque 95% de nuestros pasajeros venían de internet, nacionales, de golpe nos encontramos con que nos cerraron las fronteras, no llegaba un avión, y nada, y nuestro público argentino era un 5%, no nos conocían nada de acá en Argentina, y bueno, tuvimos que empezar a mover redes sociales, empezar a darla a conocer acá localmente, y ahora bueno, obviamente que gustó mucho, y ahora estamos trabajando con el público argentino, principalmente los fines de semana, no te voy a mentir, a partir del 1 de diciembre del año pasado volvimos a abrir, desde hace ocho meses cerrados, y bueno, ahora a partir del 1 de noviembre, quizás un poquito antes, van a empezar a venir las publicidades internacionales, nuestro público no es de un día para el otro, no es que va a empezar a venir, que dice, por la furia argentina voy, nosotros nos imaginamos ya, para mediados del año que viene, que va a empezar a venir nuestro público, que va a empezar a hacer poco antes, ojalá que me equivoque, pero nada, ahora es más o menos ese panorama, y bueno, y yo te voy a empezar a contar un poquito de la historia de Jean-François, y bueno, eso era un campo, que era un campo agrícola ganadero, y se transformó todo, donde estaban todos los lotes de soja, o los palinques de polo, de vacas, se cambió hoy, se hicieron canchas de polo, se hicieron dos canchas espectaculares de polo, y el hotel ahora, tenemos un hotel con unas habitaciones, y también recibimos gente por día de cambio. Qué lindo, bueno, impresionante, aparte de una cosa, una gran inversión, y usted es una estratégica parada de dos o tres años, dijiste, para hacer todo el lugar nuevo, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque en ese momento también, Manu, se hizo, se hicieron todas las caballerizas nuevas, así que involucra mucho, involucra mucha obra, si bien la arquitectura de la Estancia se mantuvo como estaba, hubo muchas remodelaciones internas, toda la pulpería se hizo de nuevo, bueno, se puso todo aire acondicionado, se cambiaron todos los quísos, bueno, un montón de cosas. Y bueno, pasamos a hacer releya todo también en el 2017, somos el único releya todo de Buenos Aires ahora, y somos releya todo en conjunto con Chile, ya que Chile es un restaurante en Buenos Aires, pero bueno, está cumpliendo años, creo que cumple 15 años ahora Chile. Sí, sí, Andrés, un amigo, Andrés Porcel. Así que, ahí, ahí este, se llama Pedro, creo, el cocinero nuevo, ¿no? porque antes tenían a la chica, la novia de Porcel, ¿no? Como se llamaba, que vive en España, creo ahora. Sí, no la conozco, Pedro es, Pedro es un amigo, no me acuerdo de la apellida, no me quiero confundir, no me quiero confundir. Muy bueno, muy buen, muy buen cocinero, sí, sí, Un gran lugar, un gran lugar. ¿Qué tiene que ver la estancia de ustedes con el restaurante, que no entendí? Que somos los dos miembros de Relé Yató, Relé Yató es una asociación de restaurantes, sí, sí, perfecto, sí, sí, sí. Asociación de hoteles y restaurantes alrededor del mundo, son más de 600 propiedades entre hoteles y restaurantes, y bueno, en Buenos Aires hay dos de esas propiedades, una es China y la otra es Somos Nosotros, y después en Argentina somos ocho en total, desde Awasi en, 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 en Cataratas, después está House of Jasmine en Salta, está el Cabas en Mendoza, Cabas en Wine Lodge, está Ecolibri en Córdoba, Eolo y Las Balsas, es un, claro, ya toqué en Argentina. Pedro Barguero se llama el, en, ahí está, ¿viste? Era con Belarga, sí. Sí, sí, Pedro, Pedro Barguero. Bueno, y, y ahora tenés gente, porque este fin de semana extra extra largas, ¿cómo viene la bamba? Bárbaro, la verdad que, que todo, todo vendido, desde, lo que estamos teniendo mucho ahora, no sé si lo que es, es muchas familias que nos están cerrando, como tiene, tenemos, 11 habitaciones, es un, un lindo número para, para juntarse, y, entonces, lo que estamos teniendo son varias, totales de estancia, o sea, que lo compran, y, ahora, por ejemplo, tenemos muchas familias que, que lo compró desde, desde ayer, hasta el lunes, y, bueno, y, estamos todos a disposición de ellos, ellos ponen las actividades que quieren, ponen los horarios, claro, claro, el menú, así que, qué interesante, qué interesante, bueno, como siempre, un placer, Willy, hablar con vos, este, y, bueno, decirle a la gente que es una opción muy linda, y muy agradable, San Antonio Areco en general, y La Bamba en particular, toda la zona. bueno, mil gracias, como siempre, Macu, y, bueno, me quedé escuchando el programa. Un placer, escúchame, y siguen con el servicio, cuando lo requiera, el servicio del helicóptero, entre Buenos Aires y La Bamba. Sí, obvio, eso lo hacemos también con nuestra amiga Adrián, Adrián, sí, sí, que escuché también que le hiciste una nota muy interesante, Adrián. Sí, Adrián, sí, totalmente. Pilota. Yo cuando vaya, voy a ir a correr a uno de los lugares que más me gusta correr, que es en la cancha de polo. Bueno, yo no sé si te lo dije, a mí también me encanta correr. Ah, no, no sabía. Es uno de los mejores lugares para correr descalzo, Macu. Porque, y claro, porque corres arriba de un colchón de pasto, no hay nada, porque la cuidamos como si fuese una manicure, la cancha, y corres descalzo en las canchas. Es espectacular. qué fantástico. Sí, así que vamos a correr juntos. Willy, querido, te mando un abrazo. Una vez trabajé acá para Canal 9, hicimos una, había un desfile militar, una cosa así, bueno, y me acuerdo que Adad era el dueño de Canal 9, y me pidió que yo hiciera esa transmisión, entonces me vine a hacerlo acá. Yo vivo donde María Sinclair, o sea que estoy a dos cuadras de la cancha de polo. Sí. Y bueno, y estaban las autoridades, que son militares los que arreglan toda la cancha de polo, todos los que la mantienen, ¿no? y me acuerdo que en ese momento, no sé, el militar de más alto rango me vino a saludar, nos saludamos, y yo le conté que yo corría, y le digo, ¿usted me dejaría algún día venir a correr? Sí, cuando usted quiera, me dice el militar, ¿viste? y no fui nunca, entonces me debo, me debo una corrida en una cancha de polo. Te vas a acordar a mí. Muy bien, gracias, te mando un abrazo. Ah, pero, un abrazo a la gente para comunicarse, ¿cómo es ustedes el Instagram de La Bamba? La Bamba de Reco, La Bamba de Reco, ahora es todo por Instagram, está mucho más actualizado el Instagram, y ahí también pueden contactar directamente por el Instagram, ahí está en contacto, está, hay una persona que se compra de... Willy, todo se vende por Instagram, ahora, yo hace un rato hablaba, mis hijos se fabrican ropa, tienen una empresa que se llama Undefined, y es todo por, o sea, no hay más locales, no hay nada, o sea, todo se hace en redes, todo se hace en Instagram. Sí, sí, ya la página de internet ya ni se pone, se ponen directamente los sitios, y bueno, una de las cosas que estábamos hablando por otros hoteleros, es eso, es directamente, cómo cambió todo, y que tenés que quedar, quizás, una de las personas más importantes, es la persona que está atrás del Instagram, cuando está dando todos los mensajes, y que esté... Obvio, Obvio. Que la gente quiere respuesta inmediata también, a cualquier hora, así que... Totalmente, Willy, escúchame, una persona que está en este momento en Noruega, suponete, que quiere venir a Argentina, al instante tiene la noticia de que La Bamba queda, no sé, a dos horas, una hora y media de Buenos Aires, o sea, y lo ve ahí, es impresionante eso. Tal cual, nos abrió el mundo. Nos abrió el mundo, el mundo todo conectado. Un abrazo fuerte, Willy. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Chao. Willy Sabino, de La Bamba, tenemos a nuestros anunciantes, Marina, así que ya son... Muy bien. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Espera, son las... 13.30. 13.30. Vamos con... Mirá, qué bien. Vamos con nuestros anunciantes, y después tenemos la tanda de la radio. Te presentamos, doctor Osdepim, el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim, donde podrás consultar a un médico los 365 días, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Sabanas acolchados, frazadas, Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Síguenos en Instagram, en casablanca.oficial, o podés mirar todos nuestros productos, en www.casablanca.oficial. www.casablanqueria.com.ar Probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador, 14.400 en Martínez, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados de 10 a 15. Seguílos en Instagram, en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club, que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Este fin de largo, no te pierdas la promo especial que tienen para vos los chicos de Sushi Club. Está el combinado bluesy de 45 y 60 piezas a un precio promocional. Es exclusivo para Deli & Take. Podés meterte en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. También podés ingresar en Instagram, arroba Sushi Club guión bajo ar, y seguirlos para enterarte de más promociones. Sushi Club reinventando el sushi. ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de Laboratorios Vago y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. También recordamos, Macu, a la gente que nos escucha todos los sábados que también pueden hacerlo a través de la página ecomedios.com. Sino también volver a escuchar nuestras entrevistas de la barra en el canal de Spotify. Ahí pueden buscarnos como Ecomedios Entrevistas. Pueden escucharnos también en vivo en YouTube. El canal es Ecomedios. O sino también en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante, Macu. Muchísimas gracias, Marina. Viste lo que es a veces las grandes fortunas del mundo, ¿no? La historia que contó Willy Sabino recién. O sea, un señor millonario que viene de Francia que le presentan algunos lugares para venir a invertir, como ya pasó con Packer, que era un australiano que le compró a Pérez todos los campos y que después fue socio de Pérez, etc. Digo, cuando Luis, también un americano que compró campos en la Patagonia. O sea, cuando vos tenés dinero, te quedás con... O sea, vos entrás a la bamba y es el sueño de cualquier argentino tener una cosa así. No sé si es lo que es. Es la historia misma de la Argentina, del campo, con un campo lindísimo. O sea, qué placer a veces tener plata, ¿no? Para hacer una cosa así. Es decir, bueno, esta estancia me la compro, ¿me entendés? O sea, qué placer. Lo que es tener una fortuna, ¿no? Es impresionante eso. Sí, sobre todo también poder dar trabajo, ¿no? Dar trabajo. Bueno, me quedé con... Lo despedí y me olvidé de preguntarles cuántas personas. Pero ahí entre la gente que trabaja en la hotelería, la gente en el mantenimiento, la gente de la gastronomía, en la bamba no debe haber menos de 50 personas. Y ni hablar de todo lo que... Dónde compran la carne, el pan, las frutas, las verduras. O sea, todo lo que sea... De los proveedores también. Claro, proveedores. No sé si lo compran acá en el Mercado Central, o en Areco, o en Buenos Aires, no sé en qué lugar, pero toda una movida que separó de 100 a 0 durante la pandemia. Buenísimo. Así que, bueno. Tenemos comerciales de la radio y enseguida volvemos. ¿Con qué vamos a volver? Voy a preguntar a mi productor. ¿Productor, con qué volvemos? Tenemos a Juan Luis Macu. ¡Uh, Juan Luis Macu. ¡Uh, Juan Luis Macu Sombrío! ¡Qué linda historia! Atención, Atención Entrepreneurs, con la historia de Juan. Porque Juan Luis sacó un crédito que creo que lo pidió Vicky, su mujer, de 40.000 pesos. Vamos ahora después a preguntarle a Juan, 40.000 de ese momento, ¿cuánto significaba ahora? Porque por ahí capaz que ahora serían, no sé, 200.000 pesos. No tengo idea, pero le vamos a preguntar. Y a partir de ahí armó, y debido a un programa de televisión, yo esta historia no la sabía, no la sabía. El otro día hubo una nota muy linda que hizo La Nación, con Juan, y ahí dije, uy, lo tengo que conversar con él. Así que no se pierdan la historia de Juan Luis Macu Sombrío de Bellavista, después de esta tanda que tenemos ahora. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA. Provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó. Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo. Con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor. 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más voz. En PESA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA, líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. ZEIDOR, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bueno, ya estamos aquí otra vez para conversar qué temperatura tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Nos cuenta Marina y cómo viene el tiempo. 19 grados. Pará, me dijiste que va a llover después. ¿Qué es eso? No, hoy no. Se esperan unas lloviznas para mañana domingo y para el lunes. Pará, ¿es el Día de la Madre el domingo? El domingo, pero del otro finde, ¿eh? El 17. Ah, mirá. Casi me voy este domingo a ver a mi vieja. Me he equivocado por una semana. A ver, puede decir a verla igual, ¿no? No, obviamente. No, no, no es una mala opción. No es una mala opción. Bueno, déjame, yo por este señor que tengo en línea ahora, Juan Luis Basombrío de Bellavista, conocí, uy, conocí Las Leñas. Me parece que me invitó a Las Leñas y aprendí a esquiar un poquito ahí con mi ex mujer, una persona encantadora y aparte hacía muy bien su trabajo. Pero después la vida lo llevó por otros lados y ahora es un entrepreneur y exitoso. Se llama Juan Luis Basombrío y lo tengo en línea. Juan Luis, ¿cómo andás? Hola, Macu, ¿cómo te va? Gracias por llamar. No, un placer. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está tu vida? Contanos, contale a la gente y contanos un poco quién sos y cómo empezaste a hacer este trabajo y esta empresa que tenés de almacenamiento. Bueno, bueno, soy Juan Luis Basombrío, amigo de Macu de muchos años y nada, la vida me llevó... Tengo ya 62 años, tengo una familia con cuatro hijos y las circunstancias y la vida me llevaron siempre a trabajar en distintas cosas hasta que... Fui evolucionando de trabajo en trabajo hasta que un día había una oportunidad en el mundo de los contenedores. Pará, pará, ¿qué edad tenías ahí, Juan? ¿Cuánto hace de esto? Soy muy malo para las restas. Tengo 62, 15 años atrás. Claro. 47, 47 capaz que da, ¿no? Sí, 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 47 años. Yo tenía un cliente que era un desarrollo inmobiliario muy lindo, increíble, en Bariloche, que se llamó, que se llama Arelauquen, que es muy... Claro. Un lugar increíble. Enrique D'Alessandro era el presidente por lo menos hasta el año pasado, no sé si ahora. Exacto, sí, sí, exacto. Bueno, yo trabajé, lo tuve de cliente y trabajé mucho para Arelauquen. Y entre otras cosas me tocó organizar el pueblo de Arelauquen. Y no había dónde... Estaba todo para el pueblo, menos dónde alojar los peticeros. Este... Y yo de ir y volver a Arelauquen, pasaba por la zona petrolera de Neuquen, y veía campamentos, este, donde... Que armaban campamentos, y cuando volvía de viaje, veía que el campamento no estaba más, y vi que había un... como todo un servicio de armar y desarmar campamentos. Entonces, cuando tenía que alojar los peticeros para la temporada de polo, fui a averiguar por esos campamentos y me asustaron los números de alquiler. Bueno, lo cierto es que terminamos comprando unas viviendas portátiles en contenedores, las llevamos a Arelauquen, y ahí arrancó la temporada de polo, hasta... Se siguieron usando hasta que se construyeron las viviendas definitivas de los peticeros. Y a mí me gustó, me pareció interesante. Fui a hablar con un fabricante, empecé a averiguar números, costos, y me largué a hacer una empresa de alquiler de containers configurados como viviendas, vetuarios, laboratorios, al servicio del petróleo, minería y gas, y empecé... Como si fuera una casa rodante, pero fija. Casa... No, 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 bien... Hay todas cuestiones técnicas ahí. Si vos le pones ruedas, pasas a tener que patente, pasas a tener... a necesitar determinado tipo de seguros y registres por leyes de viabilidad nacional. Que es distinto a un contenedor que no tiene nada de eso. Lo subís a una plataforma de un camión, con una hidrogrúa, lo cargas, lo descargas, y lo instalás en cualquier lugar. Son aspectos técnicos que fui aprendiendo durante el... durante el... la evolución del negocio, por decirlo de alguna manera. Claro, claro, claro. Y en algún momento, en algún... yo miraba siempre un programa de televisión que se llama Quindamás, que me parece fascinante, me parecía muy divertido, muy atractivo, y muy superador de lo que ofrece la televisión, la media de la televisión, ¿no? Y un día me puse a pensar de... a abrir una división de... en contenedores, porque yo ya estaba en contenedores, o sea, sin perder el foco de... Yo ya tenía el oficio de comprar contenedores, conocía el mercado, conocía el precio, sabía cómo trasladarlos, y bueno, conseguí un lugar donde hacer una prueba, compré unos contenedores, y empecé a promocionar el negocio. Ese fue, perdón, Juan, ¿eso fue el crédito que sacaste de 40.000 pesos en un banco? No, el crédito lo saqué con... para empezar en Comodoro Rivadavia con el negocio anterior. Ah, ok. ¿A más o menos 40.000 pesos de ese momento o cuántos serían ahora? 40.000 pesos, dejame hacer la cuenta. Porque ahora 40.000 pesos es nada. Me suena que eran 20.000 dólares. Ah, ok. 22.000 dólares. Me suena que eran 22.000 dólares, sí. O sea, era una cifra, era una cifra importante. Sí, pero a devolverla en 36 meses, en pesos, lo sacó, mi mujer es empleada de un banco, y entonces tenía mejor traza ella como empleada del banco que yo como... Claro. Y bueno, mi mujer tuvo la gentileza de acompañarme en la idea, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, con eso arrancamos en Comodoro Rivadavia y después seguí con el propio flujo de fondos reinvirtiendo y bueno, sigo reinvirtiendo. Me parece que la plata mejor, mejor inversión que puedo hacer de plata es ponerla en mi trabajo que... Claro. Que... Que... Te lo conozco y... Ahora que tenés dos lugares de... ¿Qué almacena la gente? Contanos ese detalle que debes conocer a la perfección. Sí, es muy, muy variado el tipo de clientes y la variedad de temas de guarda. Tengo muchos... Empezaron a venir mucha gente que vende a través de e-commerce. Claro. ¿Qué sé yo? Una empresa que importa tendederos vende por mercado libre viene acá busca el tendedero con la camionetita y entrega. Otro que distribuye rollos de celofán en supermercados chinos. Gente que está construyéndose una casa y por temor a quedarse sin las contaminaciones como equipos de calefacción aire acondicionado. Claro. Que necesita para el final de la casa se anticipa y los compra y los guarda acá mientras que están obra. Tengo un sastre tengo una persona que distribuye y vende bollas y anzuelos y tengo muchos particulares gente que está en tránsito entre vivir en capital e irse a vivir a provincia o vivir en provincia e irse a capital. Gente que está remodelando sus casas y retira los muebles. Es increíble es infinita. Impresionante. Hace un tiempo Juan hace un tiempo leí te saco un segundo de acá para después volver a tu empresa. ¿Cómo se llama tu empresa? La empresa madre es Framat Interventa que es una sociedad anónima y la marca comercial es Justor. Justor. No, te saco un segundo porque dentro de todo la herencia de Maradona había un container con cosas. Sí, sí. Contame eso. ¿Es de ustedes ese container? No, no, no. No es nuestro. No es nuestro. Sí, está lo de unos colegas nuestros creo que es unos que están ahí por San Isidro. San Isidro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero en containers hay muchas historias. Por ejemplo aquel famoso mural del artista mexicano Sequeiro que estaba en la quinta en Don Torcuato de Natalio Botana. Exacto. Y lo que hicieron sacar del país estuvo 20 años parado en contenedores en el puerto y hoy está en el museo de Casa de Gobierno. Sí, contenedores impresionante la capacidad de conservación y de guarda que tiene. Uno por ahí se asusta por el sol pero lo que molesta del sol es el rayo ultravioleta que el contenedor no lo tiene. Y la verdad que tenemos cuadros, tenemos bibliotecas, tenemos muebles, tenemos ropa. ¿Y dónde tenés esos lugares? ¿Dónde quedan esos lugares que tenés los containers? Uno tenemos en Don Torcuato en ruta 202 muy cerca de la Panamericana y otro en Escobar en el kilómetro 47 y medio de la Panamericana. Son dos zonas que están sufriendo sufriendo no sé si es correcta la palabra que están recibiendo un cambio impresionante en su geografía. Hay mucho desarrollo inmobiliario, mucho desarrollo comercial, mucho cambio de fisionomía, mucho crecimiento más que sufriendo. Están creciendo. Y bueno, todo eso en algún momento necesita, todos los actores de eso en algún momento necesitan dónde guardar. Y bueno, nosotros ya tenemos como 10 años haciendo esto y ya una gran fuente de ingreso de clientes por recomendación. Y además, bueno, boca a oreja en realidad. Boca a oreja. Escuchame, Juan, entre paréntesis antes de seguir y de preguntarte otras cosas, el otro día me llamaste, pero vos como, no sé si tenés Instagram, yo estaba haciendo un vivo de Instagram, cuando vos estás haciendo una entrevista en vivo y te llaman por teléfono no podés atender, así que ese fue el motivo. Y después, en general, yo cuando antes de hacer las notas no hablo con la gente porque si no le quito espontaneidad a la entrevistada, en este caso la entrevistada ibas a ser vos. Yo considero que estoy hablando con un amigo y... Claro, 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 claro. Eso es lo que no hay que perder, eso es lo que no hay que perder. ¿Alguna vez fui a una casita divina, hermosa, que tenías en Luján y que andaba Tommy de Caballo? Mira, Tommy ya tiene 27 años, 28, y andaba a caballo ahí. ¿La seguís teniendo esa casita que es el lugar precioso de Luján? No, no, la vendimos, fue una etapa muy linda de nuestra vida en el Aras Argentino, en Luján, un barrio cerrado de chacras, pero los chicos crecieron y los colegios y los clubes de racco y quedaban en otra zona así que migramos para otra zona, Luján no nos quedaba cómodos, dejó de quedarnos cómodos, nos quedó muy cómodos al principio y después dejó de quedarnos cómodos. Obvio, escúchame, una intriga que tengo, estos contenedores que deben existir de a miles en la Argentina, ¿se hacen en la Argentina o vienen de afuera? No, no, básicamente el mercado es fuerte, el gran fabricante del mundo es China y hay montones de razones por las cuales los contenedores salen del circuito de transporte de flete mundial, ¿no? Y básicamente Argentina es un país que exporta alimentos y exporta en rifas que son los contenedores refrigerados. Importa tecnología que vienen contenedores secos, entonces siempre hay un desfasaje. Esos contenedores sufren un proceso de... tienen un tiempo para estar en el puerto y después que los sacas en el puerto los nacionalizás y los pones en circulación que en mi caso los uso para el guardado, en el caso de otra gente los canibalizan y hacen viviendas, hacen otro tipo de productos por decirlo, ¿no? Y esto que pasa acá pasa en todos lados del mundo, o sea, si vos en Google escribís Container City te lleva a todo un mundo de ciudades estudiantiles, de gimnasios, salas de música, bibliotecas, locales comerciales, de... los miles y miles de utilidades que tienen los contenedores. Las navieras que son las primeras dueñas de los contenedores, además de por la razón que te dije, existe otra razón que es que tienen certificaciones por decirte ISO 14001. Llega un momento que se les vence la posibilidad de seguir usando contenedores después de tantos años de tenerlos rodando por el mar o por ahí se golpea un contenedor, salta la pintura y ya no es apto para transportar tales mercaderías. Entonces hay montones de razones por las que los contenedores van saliendo del uso para el que fueron fabricados que es transporte marítimo mundial. ¿Cuánto es un contenedor estándar? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto... ¿Qué amplitud tiene? Acá en Argentina hay tres medidas que son las que más se usan. Se llaman 20 pies, 40 pies y 40 pies High Q. 20 pies son 35 metros cúbicos, son 6 metros de largo, 2 metros 40 de ancho y 2 metros 40 de alto. El de 40 pies es el doble y el High Q es un poquito más alto que surge a raíz de lo que yo digo el ingenio humano. Diseñaron mejores plataformas de camiones más deprimidas y eso les permitía fabricar un contenedor más alto. Todos estos contenedores, los tamaños, las medidas, todos están armonizados a nivel mundial porque todos tienen que pasar por abajo de los puentes en las autopistas, todos tienen que poder... Me imagino, me imagino. Otro tema que es bastante bueno para ustedes es que no los tienen que tener en un galpón, pueden estar al aire libre. Creo que vos tenés todo al aire libre, ¿no? Totalmente, sí, 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 todo al aire libre y todo al aire libre. Hace poco leí un artículo que salió en un diario de estos digitales, una nota que la tengo por ahí, que encontraron, abrieron un contenedor donde había un Porsche de colección. Ah, sí, totalmente, sí, 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 sí. Que estuvo 35 años guardado dentro del contenedor y abrieron el contenedor y el Porsche estaba nuevo, nuevo, nuevo. Sí, sí, sí. Lo leí, lo leí, lo leí. Después la otra vez veía que publicaron, no sé si ubicás un grupo de amigos que se denominan los pillos y están dando la vuelta al mundo en moto. No, no lo tenían. No, es increíble, buscalo, es increíble, los pillos con Y. Para mí son de culto. Empezaron con viajes cortos en moto, fueron agregando distancias y después terminaron largándose a dar la vuelta al mundo por etapas. Ponerle, llegan a Lima, dejan las motos, se vuelven a Buenos Aires, seguir con su vida, vuelven a Lima, bueno. Y hace poco subieron un video de en China donde se fueron, dejaron las motos en contenedores un año entero, la moto del contenedor en una zona llegó a estar a 38 grados bajo cero, después tuvieron el verano que fue lo opuesto, o sea, pasaron todas las temperaturas y 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 se arrancan una locura y estaban nuevas, no podían carlos, pensaron que no iban a encontrar ni el contenedor. Iban a estar arruinadas, claro. Escuchame, Juan Luis, ya para despedirte, te hago una consulta de los Basombrío. Ustedes los Basombrío han sido siempre muy aventureros, ¿no? Contame un poco esa parte de la historia de de tu familia con deportes, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, un poco el espíritu de 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 la naturaleza y la vida al aire libre la vivimos siempre en casa, somos once hermanos, vivimos en Bellavista en que era campo cuando éramos chicos y cada uno a su manera tuvo su 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 faceta por ahí de de vivir al aire libre, qué sé yo, mi padre fue mi padre ahora dejó de remar pero creo que recorrió la Argentina remando y no sé, hizo un viaje de Puerto Iguazú a Tigre cuando tenía 82 años solo, 2.200 kilómetros remando, después dio la vuelta a las islas de los estados, tengo un hermano que hizo el cabo de hornos en kayak, tengo bueno, tengo otro que murió hace unos años en un accidente en un glaciar al sur de Chile, está haciendo una travesía también, pero pero bueno, en la vida. Qué impresionante, cómo se llamaba tu hermano que falleció en el glaciar? Juan Ignacio, yo me llamo Juan Luis y hay otro que se llama Juan María, somos tres Juan de primer nombre, poco originales. Juan Luis más sombrío, bueno, un placer hablar con vos Juan y como siempre, bueno, nos estaremos viendo, seguís corriendo? Sigo corriendo, sí, sí, sigo corriendo, lamentablemente me operé del hombro el lunes y me pierdo el medio maratón el domingo que... Ah, mañana, claro. Claro, me lo pierdo. ¿Quién organiza eso? Porque yo muchas veces fui el locutor de ese medio maratón que lo organizaba Maizón, pero ya no, ¿no? No, lo hace Fundación Niandú, que es... Ah, Niandú, son de Onas Aes. Onas, Carlos Aes. El dueño de Onas Aes. Exactamente, sí. La primera carrera del dueño de Onas Aes la hice yo. Ah, mirá vos, un capo. La conduje yo, sí, ahí se metió él en ese mundo y después siguió, claro. Claro, pero él es un loco de correr, un loco de... Sí, 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 sí. Total, bueno, sacó una línea a Onas Aes de... Yo no sé si está todavía porque tenían un local en Paseo del Corta que ya no está de toda ropa de correr y zapatillas. OSX, sí, OSX. Claro. Sí. Juan Luis Basombrío, muchas gracias, te mando un abrazo fuerte, Juancho. Bueno, gracias Macu, gracias por acordarte de mí y nos debemos un café, ¿vale? Nos debemos un café y felicitaciones por la nota... Disculpame, sé que tenés a Martín Rebaudino de... si ya lo entré por entrevistar. No, tiene una columna, él está todo... hace llamas de... Ah, está conmigo, sí. Porque su hija iba... su hija iba con mi hija ahí a Comedia Musical en un colegio, una academia divina de Comedia Musical. Mirá, sí, en diagonal a su restaurante. Se habían hecho bastante amigas. le voy a decir, a ese colegio iban ustedes, las chicas de ustedes, sí. No, en ese colegio, fuera de horario de colegio, funcionó una academia de... Ah, mirá. de canto y baile, muy linda, una academia increíble. Este... y mi hija iba con la hija de él. Y... Mirá que bueno, ahora le vamos a decir, claro. Tiene un socio, decirle que tiene un socio al que le gano siempre al escuote, que es abogado tributarista. Alejandro. Alejandro. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, le voy a decir, le voy a decir, con mucho gusto. Un gran amigo, Martín. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, Macu. Nos vemos pronto. Dale. Chau. Adiós. Juan Luis Basombrío, un entreprener. Fijate cómo se le fue ocurriendo, es interesante para los jóvenes que escuchan, cómo a los 47 años y con un crédito de 40 mil pesos, que él supone que eran más o menos 22 mil dólares, logra hacer empezar una empresa, pero tenía ya 47 años. Así que atención para la gente que está escuchando que siempre una buena idea puede tener un buen inicio en cualquier momento de la vida. Marina, vamos con comerciales. Te presentamos, doctor Osdepim, el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim, donde podré consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. Sábanas acolchados, frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas. Seguinos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. No te olvides que este fin de largo tenés la promo especial para vos el combinado Blue Sea de 45 y 60 piezas a un precio súper promocional. Es exclusivo para Deli & Shake. Podés meterte en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online. También podés ingresar en Instagram en arroba Sushi Club guión bajo ar y seguirlos para enterarte más promociones. Sushi Club reinventando el sushi. Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés. Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite. Incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorios Vago y Arcor que te ayuda a mantener tus huesos fuertes. Y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Adelante, Macu. Muchísimas gracias, Marina. Vamos con comerciales y enseguida volvemos. ¿Con qué volvemos, Rodri? Vamos a ir con Ana Spineto. Ah, bada. Vamos a hablar de arte. Qué interesante. Enseguida volvemos. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem número 1179-24 Un sábado a puro fútbol en Ecomedios La banda roja millonaria te invita a disfrutar la previa de Banfield River con los relatos de Lautaro Mato y a continuación toda la pasión ceneise del equipo periodístico de Boca es Boca con los relatos de Marcelo Giovannini te traen el choque entre Boca y Lanús No te pierdas un sábado con lo mejor del fútbol en Ecomedios AM 1220 Podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube punto com barra Ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó Mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido Los pequeños momentos de placer Alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas Más voz En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ya son las 14.05 minutos nos queda una hora más de programa por suerte para comunicarnos para hablar con la gente para contarles cosas como el caso de Ana Espineto que nos va a contar ahora de Bada a quien voy a saludar Hola Ana ¿Cómo andás? Soy Macu ¿Qué haces? Macu Qué alegría hablar con vos ¿Cómo andás? Todo bien Todo bien Todo bien Por suerte que volvió Bada ¿No? Porque el año pasado es todo cerrado Sí, la verdad no podemos creer vamos a hacer la primera feria abierta al público no solo feria de arte sino de todas las ferias vamos a hacer la primera en arrancar después de todo este cierre que bueno fue tan difícil para todos así que va a ser realmente una fiesta poder para todos los artistas volver a encontrarse con la gente ¿Lo hacen en la rural como lo hacías en los años anteriores? Sí, sí hacemos nuevamente en la rural y estamos muy contentos porque no solo vamos a tener el pabellón verde como tenemos siempre sino que bueno en un esfuerzo conjunto con la rural vamos a tomar también el pabellón azul para que se cumplan todos los protocolos de distancia los pasillos sean más anchos la gente circule digamos vamos con tranquilidad sin amontonarse por supuesto la rural tiene aprobadas todas las normas ya de salubridad y higiene y se van a cumplir con el protocolo del bar bivijo la toma de temperatura el alcohol en gel en cada stand de cada artista así que bueno todo para para recibirlo con muchas ganas y con todos los cuidados que corresponden mirá que interesante lo que decís que va a ser la primera feria la primera exposición que se va a hacer pos pandemia te quiero preguntar esto Ana contanos un poquito cómo surgió la idea cuánto hace que haces bada y contale a la gente qué es qué es bada y cuántos expositores cómo va a ser este año un año debe ser un año muy especial este ¿no? sí es una feria directo artista donde los artistas exponen su obra en forma directa así que el público puede llegar encontrarse con el artista charlar con él este comprarle directamente que por supuesto siempre al no haber intermediarios los precios son mucho más accesibles así que estamos muy contentos con eso con volver a encontrarnos con la gente y bada tiene ya esta va a ser nuestra novena edición la primera fue en 2012 en los salones de espacio pilar yo soy artista por eso bueno también armé este formato de encuentro directo entre el público y la gente que la verdad es que que se generan cosas muy lindas ¿no? y muy valiosas tanto para el artista poder charlar con la gente y ver qué cosas le pasan con su obra y para la gente estar en contacto directo con el artista y saber por qué usó esa técnica en qué se inspiró todas esas cosas que son tan lindas de poder vivir ¿no? y de mano directa del artista o sea que los artistas en Bada van a exponer toda su su obra y en algunos casos puede ser que también estén participando estén pintando estén haciendo su arte ahí o no sí siempre tenemos artistas pintando en vivo van a estar hay todo un espacio de hit de muralistas del concurso de hit que se hizo de hit de wall que van a estar pintando en vivo está el espacio de Sinteplaz también donde va a haber varias artistas este haciendo su obra en vivo así que siempre viste que en Bada pasan cosas tenemos también nosotros incorporamos como disciplina somos la primera feria que incorporó el tatuaje como disciplina artística realmente hoy en día la gente camina con verdaderas obras de arte tatuadas en su cuerpo así que también van a poder ver este trabajando en vivo a los tatuadores que la verdad que es también muy lindo ver el laburo que hacen y que son artistas súper talentosos seguro hace dos años creo que fue la última vez que nos vimos antes de la pandemia estabas muy entusiasmada y se estaban yendo a hacerlo en México ¿lo lograron hacer a eso o te agarró la pandemia? sí, sí, sí no, fue milagrosa la fecha porque hicimos la primera edición de Bada México en febrero del 2020 así que un mes después el mundo se cerró y ahora ya estamos trabajando en la segunda edición que se va a volver a hacer en Polanco en el campo de Polo de Campo Marte y estamos trabajando también ya armando Bada Madrid que va a hacer en mayo de 2022 así que bueno novedades ¿cuál fue la experiencia de México con el primer año fuera de Argentina? ¿cómo les fue? la verdad que fue increíble increíble porque bueno el mexicano se encontró con un formato que no conocía que era ese directo de artista y se coparon muchísimo les encantaba todo este encuentro de charlar con el artista se quedaban un montón de tiempo hablando con los artistas y bueno vinieron 10.000 personas así que fue un gran comienzo para un mercado nuevo para muchos artistas argentinos que la primera vez que expusieron fue con nosotros en Bada así que mirá que interesante fue muy lindo ¿cuándo es la fecha acá en la rural y cuántos artistas presentan obras en Bada este año? la fecha es del 14 al 17 de octubre ahora en la rural ya estamos inaugurando este jueves el horario de la feria es de 14 a 21 son 250 artistas y te cuento Macu que la entrada va a ser súper accesible va a salir 350 pesos nada más por persona la verdad es que nos pareció importante que fuera el precio lo más accesible posible creo que de todos los eventos que hay el ticket más bajo pero para que venga toda la familia porque además el domingo es el día de la madre y la verdad es que es un lindo programa para llevarlas a las mamás a mimarlas y a que se elijan un regalo que les quede para siempre como algo especial totalmente bueno felicitaciones Ana y que tengan mucho mucho éxito y que bueno que vuelvan las ferias todo con los cuidados que vos marcaste recién con la distancia con todos los cuidados que tenemos que mantener porque esto todavía no terminó pero bueno que bueno que se empiece a mover para que los artistas puedan vender su obra ¿no? Sí la verdad es que todo este tiempo fue muy difícil para los artistas porque no tenían no tuvieron espacios donde mostrar su obra y vender así que va a ser una movida y un encuentro que va a ser realmente una fiesta Exactamente Ana Spinetto muchísimas gracias te mando un beso gracias gracias querido beso enorme chau chau Ana Spinetto la creadora de Bada es una es una feria es un lugar lindísimo para ir una exposición lindísima para ir a ver de todo tipo de arte de artistas maravillosos que hay en la Argentina muchos de ellos que están empezando otros que tienen experiencia hay una gran combinación artística que es muy 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 interesante de ver ya son en nuestro país las 13 perdón las 14 y 13 minutos tenemos comerciales y enseguida volvemos con Marina Marina me estás escuchando muy bien si te presentamos doctor Osdepim el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim donde podés consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osdepim te estamos cuidando sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería.com.ar proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 seguirlos a los chicos en Instagram ellos están en arroba DS Store Martínez muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi este fin de largo no te pierdas esta promo especial que tienen para vos está el combinado Blue Sea de 45 y 60 piezas a un precio super promocional es exclusivo para Daily and Take y podés conseguirlo en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online o también podés ingresar en Instagram arroba Sushi Club guión bajo ar y seguirlos para enterarte de más promociones Sushi Club reinventando el sushi ¿sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu Muchísimas gracias Marina ayer estuve viste que ayer era un día feriado ¿no? pero nosotros seguimos trabajando yo trabajo en una gran empresa que se llama Interbrand es una gran empresa de comunicación que tiene muchas un grupo de empresas de comunicación de branding una agencia una agencia de publicidad perdón que se me cayó el auricular una agencia de publicidad una agencia de eventos una una agencia digital de publicidad digital llama Trap una gran empresa y ayer tuvimos una reunión en realidad nos fuimos a almorzar con Máximo que es el presidente de la empresa y nos fuimos a un lugar que yo no había ido nunca que se llama La Cena y es de Julieta Oriolo que es una maravillosa cocinera argentina que ya hemos creo que yo hice con Julieta un vivo en Instagram en arroba masucamacu pero no me acuerdo si hicimos acá no sé si Rodri por hoy lo recuerda si hicimos una charla con Julieta acá pero ella no estaba en ese momento en el restaurante ayer al mediodía pero es tan rico es un lugar es impresionante los lugares que se come bien como estaban o sea lleno afuera lleno adentro una esquina ahí en Gasconi Honduras y una comida simple a la vez sofisticada riquísima viste con muchos sabores con gran color que bien no es una es una comida realmente muy pero muy lindo un restaurante muy lindo y felicitarla a Julieta Oriolo que tiene mucha onda con Varadero se está haciendo creo que se está yendo a vivir los fines de semana Varadero me habló muy lindo de Varadero y en ese sentido pensar que la gastronomía argentina tiene un gran futuro con muchos jóvenes que están haciendo su trabajo muy pero muy bien en el caso de Julieta realmente una cocina que por momentos es italiana con pastas o con pescados o con o con este ensaladas maravillosas bueno realmente me sorprendió lo bueno y también la cantidad de gente que había o sea no sabés lo que era todo de todo ese ese mundo este que aparte el fin de semana al lado nuestro había una largo el fin de semana largo aparte al lado nuestro había unas cordobesas encantadoras viste dos chicas que se reían bueno hablaban con el mozo y le pedían dónde ir a comer o dónde dónde qué les recomendaban estaban en en la zona de congreso parando así que bueno como bien decía hoy Willy Sabino de la de la Bamba hay mucho turismo argentino ahora ¿no? y está también eso que ha hecho el gobierno de salir viste que te dan el 50% no sé cómo se llama el previaje el previaje que es bastante bueno o sea para incentivar por lo menos para la gente que vive del turismo que tenga un gran movimiento de gente ¿no? y bueno lo que sí también está poniéndose muy caliente es el tema de los alquileres para el verano ¿no? o sea decir toda la costa y demás con precios que son yo no quiero ni preguntar yo que tengo interés de ir a a Pinamar a hacer radio no tengo viste no me animo a preguntar cuánto están los alquileres y eso porque la verdad que Pinamar y no lo digo por Pinamar que voy hace 15 años excepto ahora este año que pasó este siempre viste se quejan a veces que no hay gente pero cuando cuando hay te matan te matan pero no es de Pinamar eso es Mar del Plata Mar de Ajo no sé qué sé yo todo Miramar Cariló o sea pero después cuando no va gente se quejan pero cuando hay gente te destruyen viste porque en realidad no es una cuestión de los lugares de la costa es una cuestión del argentino viste que siempre nos gusta poner precios exorbitantes así que este año como mucha gente no va a poder viajar por el tema vacunas y todo lo demás se vuelve estratégico el país hay gente que ya empezó a viajar el jueves para aprovechar el fin de largo y había 2500 autos por hora en el ingreso a Mar del Plata así que imaginate y ayer estaba todo colapsado y la salida también la salida también la vez pasada me tocó ir a Bolívar por eso lo pienso dos veces ahora Bolívar es la ruta 205 la que viene de Saladillo la vez pasada me vine yo suelo no venirme el domingo mediodía pero no sé por qué el domingo salí ese día como a las 4 de la tarde de Bolívar me agarró entre lobos y cañuelas íbamos como yo si iba caminando iba más rápido que el auto pero impresionante ahí está la laguna de lobos hay toda una zona que va la gente mucho hay algunos pueblitos chiquitos que dan bien de comer pero es impresionante no se puede ir o sea yo no sé cómo la gente hace realmente auto tras auto o sea tarde entre lobos el puente de lobos aproximadamente y y el final de la de la autopista cañuelas que va a Eiza debe haber tardado dos horas y media lo cual cuando vas con el auto a 100 tardás ese rato 40 minutos impresionante impresionante ahí te escucho Rodri que cómo venimos hoy contanos un poquito del deporte perfecto dos partidos están jugando en este momento argentinos y defensa empatan 0 a 0 y en el debut de Palermo Naldo Sivi está cayendo con Sarmiento de Junín 1 a 0 de dónde viene Palermo porque es curioso ahí deja uy el tema Gago cómo está ahora vamos a hablar de eso Gago se va jugador de Boca y llega otro jugador de Boca que es Palermo exactamente estuvo dirigiendo en Chile mucho tiempo en Universidad Española y también en Curicó unido viste que muchas veces no significa que un ídolo 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 como Bochini por ejemplo de un club luego sea el técnico de ese club bueno el caso no es el caso de Bochini que no es técnico pero si el caso de Martín Palermo que es más ha sido un ídolo tanto como Guillermo pero nunca le dieron la oportunidad a Palermo en Cosi yo que entiendo que debe ser y en esta etapa menos todavía te pregunto esto porque él muy con Palermo con Riquelme mucho que no se llevaba eso te iba a decir no hay muy buena relación por eso mientras está Riquelme en la dirigencia veo difícil que el Palermo pueda ir a Boca exacto y ahora que va a pasar con Bataglia porque pierde con River el otro día un partido importante y viste esto como es River te hace saltar o sea si pierde Boca o River con River el técnico sufre y ahí no sería el caso de Gallardo pero en Boca sí sería el caso de Bataglia puede ser y por ahora creo que le tiene mucho respeto a Bataglia así que le van a dar un tiempo más aparte no está haciendo un mal papel Bataglia con lo cual es un momento muy delicado para Boca y bueno ahí River tiene varios candidatos por si Gallardo hay elecciones el 4 de diciembre por si Gallardo no renueva está difícil en River claro ven con malos ojos fin de año que Gallardo bueno después de tantos años esta vez sí deja River y vaya a dirigir a Europa probablemente al alicaído Barcelona que todavía sí yo creo que si tiene interés Barcelona Gallardo Gallardo diría que sí yo leí las hay hay elecciones ya el presidente de River no se presenta pero sí se presenta Brito a propósito el jueves de esta semana voy a trabajar para el banco macro en una entrega de premios de entrepreners que se hace en la torre macro es una torre que queda ahí atrás en Madero en el en el complejo Catalinas todas esas todas esas cuatro o cinco cuadras que está llena de edificios altos inmensos así que va a ser un placer colaborar y estar que me hayan llamado la gente de la fundación macro para hacer esa entrega de premios y a propósito del barrio el otro día estuve en el Hilton que hacía mucho que no iba yo fui muchos años al gimnasio de Hilton a trabajar para el Banco Nación el Banco Nación entregó un premio por primer año muy interesante a a clientes del banco que se fondearon con con el Banco Nación y que tienen grandes empresas grandes compañías un premio lindísimo me encantó estar ahí este con y sabés quién estuvo sentado en la mesa y me llamó la atención que estuvo mucho rato solamente se fue como a las dos y media de la tarde Mansur el nuevo el nuevo as de espada o pretende ser el as de espada del gobierno que dio un gran discurso Mansur Maco está Hernán en línea Hernán de Laurente en línea gracias Hernán de Laurente le voy a preguntar porque yo no sé si no fue el primero ahora hace vinos es íntimo amigo de Marcelo Tinelli en homenaje a su amigo Federico Rivero hicieron un vino genial que se llama Fede y Hernán no sé si no fue el primero que vendía autos en internet de autos.com lo voy a saludar primero Hernán ¿cómo andás? Macu ¿cómo estás? muy bien muchas gracias todo bien un placer vos fuiste uno de los primeros que empezaste con la venta de autos en internet ¿no? y te diría que debe haber fue el primer la primer web de venta de autos por internet que se lanzó que fue de autos.com de autos.com ¿qué año era ese Hernán y vos? y ese 2007 ¿y qué hacías hasta ese momento? 99 99 99 1999 en el 2007 vendí la compañía 1999 pusieron de autos.com sí señor qué impresionante qué impresionante y cómo era porque físicamente estaban cerca de Unicenter por ahí atrás de frente una cosa así ¿no? en realidad no lanzamos con una web para que que la gente tenía la posibilidad de comprar de publicar autos para bueno simulando lo que en ese momento era el único medio una plataforma que permitía claro cierto claro en ese momento solo solo se vendían se publicaban autos a través de los clasificados de los diarios este y así nació yo un día dije pero esto es algo que viste vos agarrás un clasificado y decía vendo B W Gol Pum Tres Pum A A C M yo decía que raro que la gente este como con los inmuebles ¿no? sí y bueno y así en ese momento bueno estaba internet estaban en los inicios en Argentina había que conectarse a través de de la línea telefónica no sé si te acordás sí con lo cual fue fue bastante bastante raro para ese momento bueno esta idea pero después fue creciendo con los años y hoy hoy es impensable este que sea de otra manera ¿no? no totalmente bueno ahora hay una gran duda con el tema que va a pasar con los concesionarios porque la gente compra todo por internet viste o sea directamente ya ve la página y dice acá esto todo lo otro no sé cómo sigue esta historia ¿no? bueno nuestro plan de negocios en ese momento estaba adelantado unos 15-20 años porque preveía centros de distribución donde la gente compraba sus autos por por internet y los recibía y los recibía en su casa o los retiraba de uno de los centros de distribución pero bueno y vos hasta ese momento ¿qué hacías? hasta ese momento ¿en qué estabas trabajando? ¿cuál era tu trabajo? yo estaba trabajando en ese momento con mi ex-suegro en una en la distribución de con Manuel con Manuel Villaverde en la distribución de de Seate en Argentina de Autoseate en Argentina claro Espasa vos sabés que en ese momento en ese momento Claudio Baum que era el gerente general de Espasa perdón de Espasa Claudio me invitan que yo creo que nos conocimos ahí fuimos a Mendoza ahí nos conocimos Macu ahí nos conocimos exactamente en Mendoza fue increíble en Mendoza en una carrera el otro día se lo contaba a alguien de Mendoza fuimos a la te acordás al autódromo hicimos una carrera y así medio hacíamos éramos medios pisteritos y nos permitían correr un poquito ¿te acordás? esa acción de Seat unos grandes autos y a mí me invitaron en general invitaban a todos especialistas en autos y yo no sé yo tenía un programa de cable y Claudio Baum el gerente general me invitó mirá me estoy acordando de eso ahora y entonces tampoco me acordaba me hiciste acordar vos sí sí bueno me invita Claudio Baum y yo tenía un Peugeot 504 me acuerdo resulta que yo hago un par de notas viste hago con Claudio no sé si no sé si con Villaverde no me acuerdo porque Manuel tampoco nunca nunca aparecía demasiado no me acuerdo pero hicimos todo la comida los periodistas y lo largué todo en un programa que le dio mucho resultado al cabo de ese programa me llama Claudio y me dice ¿podés venir? y me fui allá a la avenida Rivadavia bajo la autopista no sé a qué altura era por Ciudadela por ahí que tenían un ¿te acordás? sí ese lugar y me dice Claudio ¿qué auto tenés? un Peugeot le digo 504 bueno ahora tenés un Seat me dice entonces entregué mi auto y en canje la otra parte me dieron un Seat Toledo me acuerdo divino porque me dijo mirá llevamos muchos periodistas pero a mí todo el mundo me llama que me vio en tu programa así que se ve tu programa mucho vamos a poner publicidad en tu programa bueno eso debe haber sido hace unos 25 años sí impresionante después tuve dos o tres autos porque cuando se me se terminaba el canje digamos o sea se le terminaba el crédito ellos me cambiaban el auto y volví a tener crédito con el nuevo auto ¿entendés? así creo que tuve tres Seats unos autos maravillosos no unos autos increíbles una tecnología Volkswagen la verdad que eran unos autos con diseño bastante innovador totalmente y después hicieron otra acción muy divertida que fue a Punta del Este ¿te acordás? sí también también ahí me acuerdo mucho más de vos ahí me acuerdo más de vos fuimos a un hotel en Punta del Este muy divertido un fin de semana largo muy lindo sí eso así antes de autos bueno escúchame ahora vamos a hablar con vos y estás participando muy activamente en el mundo del vino con tu amigo Marcelo Tinelli contame esta historia de esas tierras que tienen en principio iban a ser una bodega después no la hicieron contame un poquito toda esta incursión en el mundo de la vida y del vino mirá surgió por casualidad yo estaba estaba con Marcelo en Punta del Este un febrero ya no viste un fin de semana ya no quedaba nadie en Punta del Este y estábamos en la playa charlando y me llama justo un amigo por un tema de un negocio que me estaba contando entonces cuando corta Marcelo me dice ¿quién era? no un amigo de cuento más o menos de qué se trataba y dice ¿no querés que lo hagamos juntos? yo le digo no pero tiene que Marcelo tiene que ser algo que a vos o sea algo que te que te divierte que te motive vos ya estás con la televisión donde estás sobrado no tenés ganas ni tiempo no pero hagamos algo hagamos algo pero tiene que ser algo que nos guste a los dos compartamos y me dice ¿y algo con el vino? bueno justamente esta persona que me había llamado tenía unas yo recordaba que tenía unas tierras en Mendoza unos viñedos y lo llamé mismo bueno ese fin de semana viajamos a Mendoza recorrimos bodegas conocimos enólogos dueños de bodegas bueno fuimos viste al ir con Marcelo era como claro se abrían las puertas nos abrían las puertas en todas las bodegas todos querían este conocerlo a él y aprovechábamos nosotros para bueno para entender un poco de qué se trataba esto y la verdad nos volvimos locos nos enamoramos del mundo del vino y y bueno a partir de ahí este cuando volvimos habíamos visto unas unas tierras las hicimos revisar por un un enólogo que nos nos habíamos hecho bastante o habíamos generado una relación interesante en el viaje y finalmente terminamos comprando los viñedos y y ahí ahí mismo dijimos si si hacemos un vino y bueno así surgió el primer vino que se llamó finalmente se llamó Fede originalmente era un vino que íbamos a hacer para disfrutar entre amigos justo en el proceso del de entre entre la compra del viñedo y que el vino esté listo para tomar bueno pasaron cuatro o cinco años cuatro años y bueno en el medio nuestro amigo en común por el cual nos habíamos conocido Fede Rivero se enfermó falleció y así que en el momento que sacamos el vino fue una una buena ocasión para homenajearlo y para este dar un poco darle un poco la este 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 proyecto en definitiva si bien no nació con él nació por él porque gracias a él nos conocimos y generamos a ver qué interesante esta historia que contás Hernán porque a ver si habían conocido vos te conocés con Marcelo Tinelli por Federico Rivero contame esa historia y yo yo me hago amigo de Fede en el bueno en el gimnasio viste el gimnasio es como como nosotros exacto como nosotros exactamente bueno un día corriendo en la cinta y en el en el Vilas en el ex Vilas claro ahora se llama Racket que se llama Racket estaba estaba corriendo en una cinta yo y en la cinta al lado estaba Fede y bueno que era que Fede era un gran recordemos un gran deportista le encantaba correr es más creo que en una de las de las veces que se pudo recuperar fue incluso a correr en un momento y Fede era un sí era el cultor de la vida sana porque Fede era un gran deportista entrenaba todos los días se cuidaba con las comidas era muy prolijo con sus comidas y bueno y ahí entre cinta y cinta entre un día otro empezamos a generar una gran amistad y un día Fede me dice no querés venir a jugar al fútbol tengo una quinta que hacemos unos partidos de fútbol dos veces por semana y empecé a ir a jugar al fútbol con Fede bueno ¿dónde era esa quinta? donde es porque seguimos jugando es en Tortuguitas ah mirá siguen yendo a jugar mirá que interesante seguimos yendo a jugar sí fue un poco el legado uno de los legados de Fede recordemos para la gente Federico Rivero fue el marido de Andrea Burstein en ese momento Andrea muy amiga de ustedes también la modelo el ex modelo sí exactamente y ahí lo conoces a Marcelo Tirelli y bueno nos hicimos rápidamente amigos con Fede fue un fue un así viste esas relaciones que parece que te conoces hace de otra vida qué sé yo nos conocimos y bueno rápidamente nos hicimos amigos y bueno Fede era se había hecho muy amigo de Marcelo y bueno generamos una amistad este bastante intensa porque empezamos a compartir navidades año nuevo viajes viajes con hijos así que fue fueron unos años de muy linda amistad y de muchos muchos recuerdos entonces mira el día que tuvimos que elegir el nombre del vino fue como algo mágico porque recuerdo que estábamos con la agencia de marketing que nos traía ideas y nos proponía y nos iban mostrando nombres y diferentes alternativas y ganó no no estaba Fede no era una no era un no no ganó Fede pues lo pusieron ustedes seguramente ganó ganó ese claro porque en un momento me acuerdo que Marcelo le decía no pero tiene que ser algo que no algo que nos represente algo tenemos que encontrar algo en común con Ernie dijo que nos representa a los dos y que sea un no sé que sea algo que realmente para los dos sea importante entonces me mira Marcelo lo miro y los dos o sea al instante levantamos la ceja y o sea en el mismo momento a los dos se nos ocurrió lo mismo así que fue fue algo así como bajó y ahí quedó Fede bueno impresionante que es un vino muy muy rico me quedé sin tiempo Hernán porque después viene tu amigo Martín Rebaudí ¿no? este así que y tengo una tanda en el medio pero muy interesante bueno definime en un minuto el 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 Fede que tiene que tan rico es que a que sabe mira Fede es un un Malbec de una parte muy chiquitita del viñedo entonces es la parte más especial del viñedo es un vino que vos súper elegante muy redondo en boca donde sentís la fruta tiene sentís un poco la madera todos los componentes pero que están todos equilibrados no hay no hay ninguno que que sobresalga sobre el otro y eso hace que el vino sea un vino que tiene capas a medida que lo vas tomando lo vas descubriendo eso es lo más interesante es un vino que evoluciona muy bien con los años y y que además de ser un Malbec muy complejo que lo haría un vino este bastante con bastante cuerpo es muy fácil de tomar es un vino vos y yo podemos ir a comer y nos tomamos una botella cada uno y tranquilamente no 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 va a pasar nada o sea va a ser algo que natural tomar tomarte agradable agradable linda definición Hernancito te mando un abrazo fuerte me encantó compren en Fede cuáles son las otras etiquetas que tienen qué nombres son los siguientes Lorenzo que es el nombre de la bodega son es la segunda línea que son dos vinos de parcela tres Malbec y un y un Cabernet Franc después hay una línea que se llama Mártir que son tres varietales un Chardonnay un un Cabernet Franc y un Malbec y ahora acabamos de lanzar una línea que se llama Lo L-O que son cuatro vinos un Malbec un Cabernet Sauvignon un Chardonnay y un Blend y el Blend es un Blend de Cabernet Franc y Malbec que rico me encantan los blends me encanta el Cabernet Franc y el Malbec juntos me encanta así que dijiste Cabernet Franc para que los pruebes ¿cómo? dijiste Cabernet Franc recién con Malbec el el exacto el Blend de Malbec y Cabernet Franc me encanta me encanta esa combinación Hernancito te mando un abrazo fuerte felicitaciones y nos estamos viendo pronto bueno gracias Macu te mando un abrazo grande un placer gracias te invito a hablar con vos chau chau adiós Hernández Laurente el socio de Marcelo amigo y socio de Marcelo tenemos comerciales y venimos con la última parte de nuestro programa ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah, ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer Para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en Calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, aquí estamos Juega Messi el fin de semana ¿Rodrigo? Jugaría Messi Macu mañana a las 20.30 con Uruguay Estaba con alguna duda Scaloni pero en principio yo creo que va a llegar a jugar Con Paraguay dice que yo no lo vi el partido dice que Argentina empezó bien pero después nos pinchamos y empatamos de todas formas se clasifica caminando esta vez no hay no hay no hay tanto nervio como ha habido otros años ¿no? No, no va a tener problemas en clasificar Macu hoy sí tiene un partido difícil con Uruguay que si gana lo alcanza en puntos con un partido menos Argentina pero hoy tiene una prueba de fuego nos vamos rápido para mañana nos vamos rápido con Joaquín que está en línea y hoy no vamos a tener tiempo de Martín me parece ¿no? porque estamos muy jugados no, no, no nos atendía Martín Macu ah, no estaba atendiendo ok hay una casa que tiene historia en Instagram es véanlo es lacarra.areco y es una casona de 1780 y que entre jardines está muy lindo y tiene un lindo restaurante lo tengo a Joaquín en línea Joaquín ¿cómo te va? soy Macu Mazuca gracias Macu mucho gusto mucho gusto qué lindo lugar Joaquín Gargano vos que sos ahí que sos el el empresario el cocinero contanos un poquito mira yo soy hijo de Jorge y de Mita dueño de la casa de la casa quinta en principio casa quinta de la familia de venida en un restaurante como salida al al desarrollado antes de la que bueno emigramos claro ahí no yo no sé si ustedes chicos se escuchan bien me parece que hay alguna no te escuché sí un poquito cortado está un poquitito cortado fíjate si te podés mover un poco Joaquín ahí me muevo me muevo ahí me escuchan mejor ahí está ahí está mejor ahí está mejor a cuánto queda y de dónde queda esta casa y contanos un poquito la historia de ustedes y con esta casa pero y dónde queda en la ciudad de San Antonio de Areco bárbaro dígame si me escuchan mal en algún momento ahora te escuchamos mejor que en la primera parte perfecto la casa quinta queda en realidad hoy ya restaurante queda en el kilómetro 110,5 de la ruta nacional número 8 esto es San Antonio de Areco a pocos metros de la rotonda si la gente de Buenos Aires viene por la acceso al norte lleva la rotonda del pueblo de San Antonio de Areco a 700 metros más y a mano derecha va a encontrar el restaurante es una casa quinta del año final es de 1700 fue construida como todos los predios históricos a lo largo de su historia pasando años entonces hay registros de distintas épocas adentro del predio hay una capilla está muy lindo hay mucho verde y en el 2020 hace muy poquito en marzo del 2020 decidimos arrancar al restaurante orientado a la comida criolla al asado a los pescados al horno de barro y bueno vino la pandemia tratamos de surfear como podíamos ese difícil momento para todos los argentinos y para todas las personas del mundo y bueno retomamos en octubre el último octubre no ya hace un año que retomamos las actividades siempre tratando de dar dar hincapié en la comida autóctona ¿no? Mirá vos ¿qué edad tenés vos Joaquín? Yo tengo 34 años y mis viejos que son realmente los que se arriesgaron los que quisieron arrancar por esto tienen 60 años cada uno de ellos bueno seguramente ellos se van a acordar porque yo tenía una novia en San Antonio de Areco y nos llevaba a comer el padre de esta novia a una parrillita que había excelente pasando Areco yendo para Pergamino en el camino ahí a pocos kilómetros como si te dijeras 5 o 10 kilómetros sea lo del Castillo Rancho del Tata Ah muy lindo lugar uno de los mejores asados que yo he comido lo comía ahí en ese en ese lugar sigue en pie sigue funcionando y tengo entendido bajo los mismos dueños así que nada que increíble que increíble ¿cómo se llama? recordemos recordame producción 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 tené en cuenta este nombre porque sería divertido que los llamáramos porque esa es gente excelente que viene haciendo asados hace 40 años qué sé yo no sé un montón hace mucho tiempo Rancho del Tata Rancho del Tata búsquenlo en realidad los de acá los de las turnas son Castillo porque es el apellido ¿no? pero lo van a encontrar más y lo van a encontrar a la dueña como Rancho del Tata Ah mirá vos y Castillo es el apellido de la gente que trabaja ahí que vive exactamente exactamente bueno y vayamos a la casona a la de ustedes ¿qué sirven ahí además de asados? ¿qué cosas ricas tienen? mirá estábamos un poco reacios a entrar en el mundo de los pescados porque no tenemos mucha experiencia pero bueno nos animamos y hicimos una porción de los pescados al horno de barro el horno de barro arrancamos con el horno histórico de este lugar el horno de 100 años se da aguantado de los pescados y hacer otro a la par pero hacemos algo que sale mucho que es el salmón laqueado con el salsita agregulco arriba laqueado muy rico sale muchísimo ese plato mirá vos movete un poquitito porque ahí al final te estamos escuchando un poco bajo pero y el asado contame un poquito esa parrilla que debe ser un placer verla hace un rato te cuento que hablamos mirá estamos muy San Antonio de Arecos porque hablamos con la gente de La Bamba y bueno ha escuchado del lugar de ustedes pero no ha ido todavía pero sabemos que hay unos asados ahí en la zona maravillosos así que contanos el de lacarra.areco Areco arrancando en realidad Areco es un asado donde vayan dígame si me escuchan mal chicos si buscas el asado un asado al asador con método tradicional hecho al ruedo con leña nosotros hacemos el asado es el plato estrella sin dudarlo la gente viene en búsqueda de ese plato es más muchas veces calcularlo es difícil nos ha pasado de quedarnos sin asado que es el corte estrella vos decís bueno compro tanta cantidad va a haber tanta gente que superan los números y hay gente que se enoja muchas veces entonces ahí nos dimos cuenta que no somos tan dueños del asado al asador sino solamente somos un nexo para que la gente nos pueda consumir y bueno tuvimos que rellenar un poco los números para no quedarnos en asado no ha traído problemas quedamos en asado claro escúchame y los clientes de ustedes que son clientes que vienen turistas o clientes de la ciudad del pueblo tenemos una base de clientes que vienen durante la semana que son vecinos de la zona tanto de Areco como de los pueblos cercanos Duran Sarmiento Carmen de Areco Mercedes Pergamino y el fin de semana el gran aspecto de clientes es de Buenos Aires y de Buenos Aires gente que busca y cómo están este fin de semana extra large qué reservas tienen cómo vienen por suerte este fin de semana estamos con mucho trabajo estamos casi totalmente reservados igualmente decimos a todos que se comuniquen que llamen que siempre un hueco se les puede hacer y tratamos de esforzarnos para atender a todo el mundo bueno cuando vayamos para la zona de Areco vamos a estar llegando ahí vamos a avisar y vamos a estar llegando a comer un asadito por favor una pregunta una pregunta ustedes viven ahí la familia tuya vive ahí o no o ese restaurante nada más no mi familia y yo vivimos en Areco en el casco del pueblo y esta era la casa quinta en las zonas del pueblo lo sigue siendo pero hoy ya es el restaurante donde trabajamos así que tenemos todos trabajamos todos en el pueblo por suerte no tenemos la necesidad de salir a trabajar fuera del pueblo por suerte mirá vos mirá vos bueno qué bueno qué bueno Joaquín te mando un abrazo fuerte felicitaciones la gente puede encontrar al restaurante en Instagram lacarra.areco se llama la cuenta exactamente se meten en Instagram en lacarra.areco ven fotos de los platos fotos de los eventos fotos del asado de la comida también nos pueden buscar por Google poniendo restaurante histórico La Carra y ahí tienen el teléfono cómo sudar en el map Joaquín y un tema qué cantidad de vinos tienen de oferta ahí para para maridar maridar con el asado mi viejo es sommelier así que el primero fue fanático del vino toda la vida y dijo algún día quedó de canalizar y se hizo sommelier estudió lo terminó así que además ofrece muy buen vino para maridar el asado hay para todo gusto hay vinos siempre excelentes vinos pero más económicos vinos más exclusivos hay de todo para el gusto del consumidor buenísimo Joaquín te mando un abrazo muchas gracias Paco muchas gracias por el apoyo siempre a todos los emprendedores y al emprendedor del país que sé que le da mucha bola sí un placer seguime en Instagram síganme en Instagram arroba mazucamaco un día hacemos una charlita dale por favor va a ser un honor nos esperamos acá un abrazo chau querido gracias un gran abrazo chau chau adiós bueno si quieren comer ricos asados vayan a la zona de Arecos son todos ricos mirá lo que decía recién Joaquín pasando la ruta hacia Pergamino tenés un lugarcito en la plena ruta que también se comen unos asados divinos en La Bamba ya otro presupuesto pero bueno podés ir también bueno tenemos comerciales con Marina y ya nos estamos yendo te presentamos doctor Osdepim el servicio de telemedicina de la obra social Osdepim donde podrás consultar a un médico los 365 días de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de tu casa Osdepim te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida síguenos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi y no te olvides que este fin de largo tenés la promo especial para vos la del combinado Blue Sea de 45 y 60 piezas a un precio súper promocional es exclusivo para Deli & Take ingresa en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online también podés ingresar en Instagram en arroba Sushi Club guión bajo ar y podés seguirlos para enterarte de más promociones Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de Laboratorio Pago y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu gracias Marina mira vos empezamos con alguna dificultad con tu comunicación y ahora sale perfecto y ahora se escucha bien lo que es tener a Javier Martínez ahí en la operación técnica la tiene clarísima bueno vamos a escuchar a Rodrigo que se muere de ganas de contarnos cosas bien Macu para cerrar con fútbol bueno decíamos que 15.45 Patronato Racing y tanto que hablamos de Río y Boca a las 18 los de Gallardo van a visitar a Banfield con muchas bajas debido a lesiones y también a convocados por las elecciones ¿a qué hora es? perdón a las 18 dijiste ¿no? a las 18 exactamente en Banfield y 20.15 Boca que vuelve la gente contra la Nuz en la bombonera con algunos problemas también debido al partido con Mineiro Macu salieron las sanciones y ahí ah sí qué duro fue yo me quedé con la duda de la sanción económica es 250.000 dólares ¿no? que les están cobrando a Boca sí, sí aproximadamente y después este sanción a los jugadores y también a los de consejo de fútbol con el despelote que se armó Boca se está quejando yo creo que no es tanto tanto ¿no? lo que pasa es que esos partidos de los jugadores seis partidos cinco cuatro y tres a los jugadores ¿qué significa para partidos internacionales o para partidos de acá de la liga? Internacionales sudamericana o libertadores hay tanta dinámica en el fútbol que cuando quieren jugar ya los jugadores se fueron del club con lo cual los seis cinco partidos por ahí no están más en el club exactamente eso puede ser claro pero son varios Sevilla y Pavón Rojo Izquierdos el Pulpo González son varios tres partidos el Pulpo y el que más seis partidos pero te acordás fue una batalla campal eso yo después la primera batalla cuando vos eras muy chiquito la vi en Chile hasta los perros le largaron los chilenos contra Boca y yo mirá que mirá que yo soy fanático de Racing yo quería que los de Boca peguen no estaba Junta no sé un montón de pibes porque les estaban pegando los chilenos a los argentinos mal ahí yo me puse el lado de Boca pero esto que vi también ahora con Brasil fue impresionante una locura la imagen de Marcos Rojo agarrando el matafuegos fue una locura impresionante Marcos Rojo el otro día que también lo echas es un chico que yo ya creo que es un millonario que juega al fútbol Marcos Rojo es probable es buena definición Marcos porque lo echa en varios partidos y ya tiene una carrera hecha gran jugador pero yo creo que Marcos Rojo debe tener arriba de 30 millones de dólares seguro es probable porque venía de jugar en uno de los más ricos del mundo que es el Manchester United exactamente muchos años gran nivel se lo merece yo lo aplaudo no estoy diciendo esto con ningún tipo de rencor al contrario pero lo que pasa es que cuando vos tenés semejante fortuna que es lo que pasó en algún momento con los jugadores de la selección decir que ahora está este monstruo que es Messi que por más que tenga bueno en dos años Messi va a ganar 210 millones de euros más el 10% o sea son 21 millones más más todos los premios y todo lo demás con lo cual eso es lo que va a ganar Messi en estos dos años en el Paris Saint Germain como tienen ese monstruo que aparte todo ese dinero no le nubla la cabeza y juega al fútbol como los dioses todo el mundo ahora se pone las pilas pero en algún momento yo veía jugadores que la selección no daban más o sea realmente eran jugadores millonarios que ya no querían más es verdad es verdad recién decía que uno de los clubes más ricos y en la semana se dio a conocer que ahora el club más rico de Inglaterra es Newcastle fue comprado por unos árabes así que se convirtió en el no te puedo creer ahí es donde juega Emiliano Buendía no no Emiliano Buendía está en el Aston Villa con Guido Martínez ah en el Aston Villa que jugador Emiliano buen jugador Emiliano Buendía es verdad y hablando de selección Macu entonces para cerrar mañana 20-30 con Uruguay y el jueves a la misma hora con Perú perfecto pensar que antes cuando jugaba la selección no jugaban en la liga te acordás ahora juega la selección juega el partido no les importa más nada lo único que le faltaba al fútbol argentino para completar sus desprolixidades era eso no es increíble es increíble antes jugaba la selección se paraba el fútbol bueno está bien increíble lo que pasa es que sabes que debe ser que los jugadores de la selección juegan todos en Europa no juegan acá probablemente sea eso bueno pero eso decíselo a Marcelo Gallardo que tiene varios futbolistas claro justo Gallardo quedó complicado gracias gracias Rodrigo que tengas una linda semana gracias Marco igualmente mañana también en Fórmula 1 en Estambul uh que bueno que bueno tenés el horario ahí de la carrera a las 9 de la mañana en el circuito Estambul vota Verstappen declare el orden y esta noche hay boxeo así que si estoy en casa me anoto para ver la pelea ya te digo cuál es porque hoy lo estuve mirando y me encantó acá está Tyson Fury expone el título mundial ante Wilder así que bueno ahí está esta noche en ESPN gracias Marina y gracias Rodrigo hasta el sábado hasta el sábado buen fin de semana gracias Mari y gracias a Javier en la operación técnica Javier Martínez gracias a la gente de comedios gracias a Cristian Dátola en la producción general y a todos ustedes gracias nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas chau 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 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios